hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo jugando en linos.com mi nombre es eljor en esta ocasión os traemos otro vídeo del maravilloso bundle que surgió en nichio a raíz del tema de black light matters esta ocasión es overland un juego de estrategia por turnos creo es de estrategia por turnos seguro pero no sé si tiene algún algún maticillo más vale he jugado muy poco creo que la primera pantalla la vamos a volver a hacer vale sin duda este juego es mi me gusta bastante la verdad este tipo de género aunque tengo que recordar qué curioso mira vamos a poner en mediana que está bien anda no me digas que esto tiene para teclado o sea perdón para gamepad ya reconocí en el último vídeo de genium rain en el segundo vídeo de genium rain olé ahí estoy que yo prefiero trabajar cosa a jugar con con un gamepad que con el ratón y teclado si empecé y todo yo prefiero con esto es como más cómodo creo aunque vibración todo lo que queráis pero esto es muy raro los controles no han pasado a ser los de los del mando bueno de igual vamos a intentarlo esto estaba a tope muy bien para atrás bueno vamos a empezar de nuevo vale porque no me acuerdo básicamente lo que hice mi introducción muy bien pasa difícil los perros conducen esto puede ser muy gracioso si es si estoy entendiendo correctamente que estos chuchetes vamos a intentarlo así esto ya no vale porque de verdad me un poco de margen sí 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 vale no recuerdo muy bien de que iba en el juego eh han pasado cosas pues esto aquí hay una lluvia de meteritos muy bien y el fin del mundo pues como que está cerca vale no me está dejando saltar esto ahora sí un poco entiendo que la premisa va de lo mismo que es con vale mejor que hay como malenígenas y demás muy bien perrete joder cómo va esto no hoy 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 este juego esto es un 10 ah no que no sé es como se interactúa ahora ahora vale pues eso un juego un juego de estrategia por turnos muy a lo a lo eh no lo voy a decir a lo excom concreto vamos a poner la sofa como se coge gasolina bueno vamos a rotar veis ahí están los bueno la rotación es un poco limitada vale este es el máximo en este sentido este es el máximo en este otro sentido aquí y aquí vale voy a resetear o cómo va esto vale que vale recogemos no recoge vale vale te haría saber cuál es bien cuál es el botón de terminal de turno en el cuál es el coche bueno este me voy a dar a jugar no 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 me voy a dar a jugar y por qué no puedo entrar, igual este no era coche bueno y he recargado el coche que lo tenía que recargar, a ver no estoy, o he perdido simplemente los puntos de movimiento vale, si no lo hicisteis, la Y es el botón de pasar turno vale, tenemos dos coches, porque molamos entiendo que hacía así pero por qué pues no entiendo nada, era el botón de escapar vale, no he entendido nada con los controles del mando, la verdad no me está gustando eso, respecto al juego, eso de que puedas hacer chuchetes todo el rato, mola por qué te bajas del coche vale yo ahora quiero que ese chuchete que tenemos ahí, que no sé si lo podemos controlar, porque igual estoy aquí tan cerrado no quería hacer el chiste fácil, estoy aquí igual todo, todo, todo motivado hay sitio para todos vamos a terminar el turno, por si el perote se sube no quiero embestirlo, hombre, que es majete no no bueno bueno, hemos descubierto que podemos embestir a los enemigos, entiendo, la peña esta que está aquí igual, igual, igual me resuelvo a intentar coger lo que sea que hay aquí chicos, cuando vayáis a hacer un vídeo para youtube, acordaros de quitar el sonido al movimiento luego pasa lo que pasa vale perdón por ese ruido nos arriesgamos nos arriesgamos, nos vamos a arriesgamos, lo peor que puede pasar es que muramos y afagamos el motor y ahora quiero salir del coche, vamos a salir del coche, aquí, ah mira que bueno, venga, chaval, corre igual tengo que hablar con él también, pero bueno, terminamos el turno a ver si hemos encontrado algo útil hay, hacer amigos, claro sí, 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 es colega ya, hombre Donut, qué bueno ¡Ah, el coche! Ah, el coche también. No, no me están gustando los controles. Tenemos... Como... Con mucho margen, ¿no? Y... Como la... Igual tenía que haberme arriesgado a coger... A coger ese... Ese... Joder... No me sale la gasolina que tenemos ahí. Escapar, escapar. Bueno, sobre el juego, pues... Aparte de que lo que veis es un juego de estrategia oportunos. Es un... Evidentemente es como bastante indiana. Tenemos que... Acabo de tener... Flashes de Vietnam y me acabo de... Al ver ese mapa... Ojo, spoiler. Ojito, cuidado. Spoiler sobre Death Stranding. Me ha recordado Death Stranding. Fin de spoilers. ¿Qué majos? Eh... Yo tengo perro. Por si no se había notado, también tengo gatos. Y cada vez que veo un... 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 Juego con perretes o gacetes, pues... Me gusta y soy feliz. Y este... Juego ha... Ha ganado muchos enteros el solo. Vale. No nos queda mucha gasolina. No nos queda mucha gasolina. ¿Cómo la muevo yo? Vale. Vale. Mmm... No sé yo. No sé muy bien qué estoy haciendo. Claro. claramente nos estamos quedando sin gasolina. y aquí no estoy viendo no estoy viendo que podamos encontrar nada de gente. Igual debajo del del pivote ese en el ángel blanco. no ha cambiado nada. si gasolina va a ser un problema ya. vale menos mal tenemos ahí gasolina. tenemos un colega que nos mola. vamos a ver qué pasa. vamos a ver qué pasa si le pagamos eso. ya veis la jugada ¿no? sí. bueno espérate. bueno. un quinto. vale. vale. me ha liado. me ha liado. porque... ostras que vuelvo. no sabía yo este detalle. entonces espérate ahí. no enciendo. debería haber. ahí. vale. tú vuelves al coche porque no me fío. me he equivocado. me he equivocado. me he equivocado. me he equivocado. bueno, ya sabemos lo que no hay que hacer. ¿Cuántos me quedan? No cabe toda la espera y no puedo repostar. Ya hemos gastado los puntos. Pero aquí el Mr. Donut este... Yo le puedo decir... No se puede hacer esto. Y esto lo dejamos en el suelo. Esto lo dejamos en el coche. Esto se lo dejamos en el suelo. Vale. Y tú... ¿Por qué haces eso? Yo quiero que el señor Donut coja el puñetero barrino. ¿Por qué no me está funcionando mi sistema? ¿Se lo das? Pues... Oye... Esto pone demasiado nervioso, eh. ¿Por qué? 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 ¿Por qué no tengo los otros puntos que yo se unido? mal te metes en el coche igual es aceite en trans con tu tío dono recoges no, no, guárdalo ahí, porque te va a hacer falta. En el siguiente turno vamos a palmar. Vamos, hoy atropellamos a alguien, no pasa nada, chicos. Tú entra. Entonces tenemos mozones con todo lo que... no, 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 no. Chis, 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 chis. Chis. Ahí, qué pena. me estoy poniendo tenso. bromas las costas que he tenido, no sé qué es esto. pues no sé, aquí no me queda claro, no me queda esto. pero como son los apagos, vamos para allá, no por gasolina, seguro que morimos ya. voy a hacer un peleto caliente, esto no puede ser. el día 2 al amanecer. igual, igual, lo que no sé es, no me he fijado en la velocidad de movimiento de los enemigos, pero lo que está en la esquina superior derecha, no sé si es un bicho con dos cuerpos o dos bichos que están en la misma casilla. de ser lo segundo, pues es como peligroso porque ya es el doble de chungo, bueno, porque los pequeñicos, pues como que no son para tanto, les podemos igual hasta morderla. pero bueno, nosotros necesitamos recoger gasofaso sin duda, o sea, no, no podemos recogerla. vamos chaval, ¿por qué llevas la botella en la boca? vamos a oír como cobardes. a ver cómo circunvalamos para llegar hasta él. eso déjá ahora hay el es o no y la pregunta del mío, que evidentemente es, si le digo a este lo vamos a hacer. A ver si ahora soy capaz de hacerlo bien. Bueno, y ahora a ver cómo la liamos, porque mira a mí que la voy a liar, pero bueno, vamos a intentar. Tampoco hay mucha más opción. Sí, sí, línea recta con todo, pero me interesa que el señor Donald se suba en el coche y vete el miedo. Si yo no sé yo cómo ir hacia delante. Ya, y el bicho de arriba es feamente doble. Bueno, no pasa nada. Ya, estoy tenso, estoy tenso. Estoy, os reconozco, me estoy poniendo malito. A ver. Perdón. Aquí no me puedo poner. Vale, la primera línea no he fijado. Es que no he fijado en la velocidad de avance. Estoy a lo mío. No sé si avanza en una o dos celdas, porque si avanza en una celda, puedo ponerme con los dos aquí. Llego con los dos. Últimamente llevo con los dos. Y ninguno. Pues igual no me deja. Ah, qué liada. Claro, igual solamente puedo tener a un bicho por celda. Que tendría sentido. Entonces solamente podría acercarme aquí con uno. Este se pondrá aquí, o se pondrá, perdón, o aquí, o aquí. No, si tiene uno, o es aquí, o es aquí. Si se pone aquí a este tío, le puedo poner acá. Lo atropello con el perro. Pues me va a salir un mal, eh. O sea, me va a salir, me va a salir de pena. O sea, el coche tiene gasofar. No tengo ni idea. Vale, me lo voy a jugar. Lo peor que puede ser es que ponamos al zurrón. Vale. ¿Por qué, Karen? Ya no me dejas entrar. Como no tendrá gasolina en el coche, igual ni anda, porque el del barril es este. Y a ver, Danuto. No te puedo dejar aquí, no te puedo dejar aquí. Bueno, me la estoy jugando, evidentemente me la estoy jugando a que solamente haya un movimiento por bicho. Entonces sí, lo puedo poner aquí. Como haya dos, pues me anda por todos lados. A ver, eh, ya está. Ya tengo más. Bueno, es bueno, es bueno. Ahora, qué disgusto, señor, eh. Perdón. A ver, no. Bueno, me lo puedo permitir, porque es solo avanzar por una celda. Muy bien, ahí. Qué leada. ¿Qué leada? Lo que hacía. No. 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 qué liada, qué liada, qué liada, qué liada. No contaba yo con... Oh, sí. Mira qué majo. Nos lo llevamos puesto no. Vale. ¿Qué bajos? A ver. Bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos. No lo voy a... Me está gustando, excepto que he comentado nada del juego, porque me ha tensado. Ese momento van a morir mis perretes. Estoy asumiendo que esto está guardado. Vale, sí, guarda automáticamente sola. Vale. Me está gustando. Lo que pasa es que me queda un poquito... Reconozco que he comentado nada del juego. Así que muy probablemente volvamos con una segunda parte de Verland. No es la gran maravilla, pero oye, a mí el tema de que los perretes no mueran ni sufran me angustia. Así que nada, volveremos, volveremos. De hecho, lo que decimos siempre, pasaros por jugandolinus.com. Ahí tenéis el acceso a las diferentes redes sociales y a los diferentes canales por los que podéis contactar con nosotros. También deberían estar en la descripción de este vídeo. Y nada, muchas gracias por vernos. Chao.